Música Una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce El sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Cómo es que la consola Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre es provocativa Soltera vive la vida Entra de baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto Tu amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Hacer tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran Pero en flow le está clase Tu madre y tu peces Robaron todas las bases Está tan dura Que es como ella Cada cien años Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Y el negrito claro Ozuna Dímelo, botai Dínel Yazo Hay el químico Daini Dímelo, botai Dímelo, botai Dímelo, botai